Saludos cordiales, soy Eduardo Vargas Montenegro, consultor en desarrollo humano, psicoterapeuta, columnista de prensa, doctor en educación. ¿Cuáles son esas herramientas que al interior de las familias podemos utilizar para apoyar efectivamente a nuestros adultos mayores en el marco de esta emergencia generada por el COVID-19? Las herramientas que provienen del amor, el amor entendido como la fuerza vital de la cual todo está hecho. Nosotros estamos hechos de amor. Nosotros en realidad somos amor. El amor va más allá de la emoción, va más allá del pensamiento, del sentimiento. Entonces necesitamos activar esa fuerza a través de acciones concretas. La primera tiene que ver con el diálogo. El diálogo va más allá de la conversación. En el diálogo verdaderamente nos interesamos por lo que está viviendo nuestro interlocutor. En el diálogo podemos hacer que nuestros adultos mayores, nuestros abuelos y abuelas se sientan reconocidos, se sientan integrados como parte de una comunidad, una comunidad pequeña como es la familia o una más grande, una comunidad barrial o vecinal y la sociedad en general. La segunda tiene que ver con el respeto. ¿Cómo podemos verdaderamente acoger sin juicio eso que nos cuentan, eso que nos están manifestando, lo que nos están expresando con sus gestos, con sus miradas, con sus palabras? El respeto tiene que ver con poder reconocer en el otro verdaderamente a una persona que me puede aportar por sus vivencias. Y esto está muy ligado a la tercera herramienta que es la honra. La honra es dar el lugar. Nuestros abuelos y abuelas son los grandes, nosotros somos los pequeños. Cuando podemos reconocer eso estamos honrándoles y desde esa honra podemos reconocer sus experiencias, sus vivencias, todas sus grandes posibilidades que han tenido a lo largo de la vida para resolver situaciones críticas. No es la primera situación crítica que resuelven, son muchas las situaciones críticas que han resuelto y ahora las podemos utilizar nosotros también si les escuchamos activamente, si los acogemos. La segunda inquietud tiene que ver con qué pasa con aquellas personas que siendo adultos mayores no cuentan con la acogida en una familia que están desprotegidos, que están descuidados o abandonados. Es una situación verdaderamente peligrosa, los puede poner en alto riesgo de adquirir no solamente el COVID-19 sino cualquier otra enfermedad que sea mortal, que sea letal. Porque la nutrición es fundamental, la nutrición tanto física, es decir, necesitan estar alimentados de tal manera que puedan tener los nutrientes que requieren las vitaminas, las proteínas, todos los componentes físico-químicos y biológicos que el ser humano necesita para estar vivo. Entonces la nutrición es fundamental, pero también la nutrición emocional. Entonces cuando no hay abrazo, cuando no hay escucha, cuando no hay diálogo, cuando no hay conversación, los seres humanos tendemos a deprimirnos. Nos surge la tristeza, nos surge la rabia, nos surge el miedo y todo eso produce estrés. Y sabemos ya que el estrés hace que nuestro sistema inmunológico se debilite. Entonces infortunadamente estas personas que están en estado de desprotección con el grave riesgo de adquirir no solo el COVID-19 sino cualquier otra enfermedad. Por eso es urgente e importante las dos. Urgente e importante que nuestros adultos mayores estén acogidos, bien sea por familias, por instituciones, por organizaciones, por hogares de paso, lo que como sociedad podamos brindar para que ellos en esta etapa del camino sigan estando viviendo en plenitud.